Las dos culebras de Cristina Rodríguez Lomba, adaptación de una fábula china. Había una vez dos culebras que vivían tranquilas y felices en las aguas estancadas de un pantano. En este lugar tenían todo lo que necesitaban, insectos y pequeños peces para comer, sitio de sobra para moverse y humedad suficiente para mantener brillantes y en buenas condiciones sus escamas. Todo era perfecto, pero sucedió que llegó una estación más calurosa de lo normal y el pantano comenzó a secarse. Las dos culebras intentaron permanecer allí a pesar de que cada día la tierra se resquebrajaba y se iba agotando el agua para beber. Les producía mucha tristeza comprobar que su enorme y querido pantano de aguas calentitas se estaba convirtiendo en una mísera charca, pero era el único hogar que conocían y no querían abandonarlo. Esperaron y esperaron las deseadas lluvias, pero éstas no llegaron. Con mucho dolor de corazón tuvieron que tomar la dura decisión de buscar otro lugar para vivir. Una de ellas, la culebra de manchas oscuras, le dijo a la culebra de manchas claras «Aquí solo ya quedan piedras y barro. Creo, amiga mía, que debemos irnos ya o moriremos deshidratadas. Tienes toda la razón, vayámonos ahora mismo. Tú ve delante, hacia el norte, que yo te sigo». Entonces, la culebra de manchas oscuras, que era muy inteligente y cautelosa, le advirtió «No, eso es peligroso». Su compañera dio un respingo «¿Peligroso? ¿Por qué lo dices?». La sabia culebra se lo explicó de manera muy sencilla. «Si vamos en fila india, los humanos nos verán y nos cazarán sin compasión. Tenemos que demostrar que somos más listas que ellos». «¿Más listas que los humanos? Eso es imposible». «Bueno, eso ya lo veremos. Escúchame atentamente. Tú te subirás sobre mi lomo, pero con el cuerpo al revés y así yo meteré mi cola en tu boca y tú la cola en la mía. En vez de dos serpientes pareceremos un ser extraño y como los seres humanos siempre tienen miedo a lo desconocido, no nos harán nada». «Buena idea. Intentémoslo». La culebra de manchas claras se encaramó sobre la culebra de manchas oscuras y cada una sujetó con la boca la cola de la otra. Unidas de esa forma tan rara comenzaron a reptar. Al moverse, sus cuerpos se bamboleaban cada uno para un lado, formando una especie de ocho que se desplazaba sobre la hierba. Como habían sospechado, en el camino se cruzaron con varios campesinos y cazadores, pero todos, al ver a un animal tan enigmático, tan misterioso, echaron a correr muertos de miedo pensando que se trataba de un demonio o un ser de otro planeta. El inteligente plan funcionó y al cabo de varias horas las culebras consiguieron su objetivo. Muy agarraditas, sin soltarse ni un solo momento, llegaron a tierras lluviosas y fértiles donde había agua y comida en abundancia. Contentísimas, continuaron tranquilas con su vida en este nuevo y acogedor lugar. Moraleja, si alguna vez te surge un problema, lo mejor que puedes hacer es analizar todas las ventajas e inconvenientes de la situación. Si piensas las cosas con tranquilidad y sabiduría, seguro que encontrarás una buena solución. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.